No se puede tener más clase y más educación que Gloria Camila Ortega. Esta tarde, en el estreno de Ya es verano, Gloria Camila ha desmentido a Carmen Borrego y ha asegurado que su padre no ha puesto a su nombre ya no sólo una casa en la que vive Ana María Aldón con su hijo, sino ninguna otra propiedad. Gloria se ha mostrado muy molesta con las declaraciones de la colaboradora y le ha lanzado un mensaje. Es mentira lo que ha contado, pero si fuese verdad, flaco favor le hace a su amiga contando en televisión que a ella lo que le preocupa es una casa. La colaboradora de Ya es verano ha reconocido que los problemas familiares y los escándalos en los que se está viendo envuelta le han pasado factura. La hija de Ortega Cano ha confesado que está recibiendo ayuda psicológica para poder sobrellevar lo que está sucediendo, especialmente el estado de nervios en el que ve a su padre. Estoy muy preocupada por él, no está bien y no me parece gracioso que hagan bromas sobre él en televisión. Espero que todo esto pase y se suavice porque sufrimos todos.